¿Algo que le quiere decir a ella? ¿Algo que le quiere decir a ella? ¿Usted dice que le llama la atención? ¿Algo que le quiere decir a ella? Dígselo aquí Ella es que la tiene... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué logra ver? Se ve bien bonito Se mira un bonito paisano perro está en el bordo, está allá Y aquel pajarito que está allá O sea que mira que hay un pajarito Sí que es un toroboz ¿Sí? En el palo, en el palo más alto Más alto El mero bordo ¡Ah! Es la silla No Es la silla Mira el pajarito ¿Dónde? Ahí está Ah, de veras... ¡Ah! ¡Ey lo acercó! Sí, mire Lo acercó usted ¿Usted lo pudo acercar? ¡Wow! Sí, mire qué bonito Sí, mire qué bonito Miren que el palo estaba viendo yo allá Ah, ese ¿Sabes lo que está allá? Este, ese ¿Y allí dónde había visto el torobo? Allí está ¡Ah! Miren Uy, chica, de veras que sí, hombre Uy, chica, de veras que sí, hombre Bueno, mire, estamos a una altura del mar Estamos a una altura de 10 metros No, hombre ¿Qué altura crees que estamos del mar? ¿500? ¿500? ¿Por allá sí? ¿500 metros? Alto el mar Alto el mar, arriba el mar Vamos a ver, entonces Porque sí, la verdad, el mar... ¡Bah! Sí Miren, cuatro torres, cuatro ventanas Sí Ustedes pueden... No es mentira, contagia esa mirada tierna que tiene ¡Ah! Como dice la canción El color de tus ojos ¡Ah! ¡Cándale, pues! ¡No me la puedo! Es que no me la puedo No me la puedo, sinceramente No, yo creo que la muchacha después ya no está sirviendo No, pero ¿ya es algo? No, es que no me puedo la canción, pero sinceramente ¡Ya es algo! ¡Cándale, pues! Ajá Ya, vamos a regalar tu rama Cuidado, que no la haya tocado No, mejor lo voy a... Bueno, hoy sí me voy a desatar, aunque el miedo... Está en mi presencia Es que yo creo que... Antes que nada, quiero decirle que sí, el color de sus ojos es maravilloso Es como cafecito, tierno... Enamora, de verdad, enamora Solo el color de sus ojos, no digamos su forma de decirlo ¡Copiado, copiado! ¡Copiado! Así es y pues... O sea que ahí está escuchando Lo bueno es que está soltera Y yo creo que no hubiera problemas Con que... Sí, hoy sí, esta vez Bueno, antes que nada, quisiera decirle Si acepta salir conmigo Yo como novio directamente Yo como novio directamente Yo como novio directamente Yo como novio directamente Si no es una invitación a una... A una... A una cena romántica Y lo quiero hacer como lo... Quizás lo hacían antes mucho Pobrecito 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 Piensa que es el primero que le invita Si es... Invita a uno Invita a otro No, no, no... No, no, no... Chichi Chichi No, yo le quiero decir algo Híjole, pero... Pues sí... No, yo no, yo no quiero... Bueno, aquí está el papá de la muchacha Y la mamá No, yo no quiero desanimarlo No lo quieres desanimar, vea lo que le vas a decir Pero pues sí No hombre, chichi Fíjese que allí... A ver... Mire, de que le invitan... Híjole... A ver qué número va... Está haciendo usted ahorita De que le invitan a salir De que le invitan a salir Bueno, pero ahí es ella la que va a decidir Ajá... Ajá, pues sí, sí Es que Chichi piensa que es el primero que la está invitando ¡Oh! ¡Ay Dios! No, le va a dar bastante también Pero no... No hombre... Pues sí, sí... No, recuérdese que como... Bueno, como... Oigan bien, puede haber mucho pa... Pero depende quién se lo diga Como dice un dicho también Claro... Exacto... No, pues... No, por eso le digo a Chichi Que allí depende de ella Por eso yo le estoy advirtiendo Para que no... Pues sí vaya a pensar... ¿Usted le da el consentimiento? Pues sí... Digamos sí... Sí... Porque igual así... La han invitado y no pues... Pero le digo yo... No ha tenido permiso de nosotros Ajá... Sin permiso Ok, ok... Pero yo siento que quizás se lo han dicho como a las escondidillas No... Y yo tengo el valor de decírselo en presencia de la... En frente de ustedes Ah... Bueno... Y frente a la cámara y se lo voy a hacer con presencia de ustedes No quiero hacerlo... Si nadie va a saber lo que se va al video... Sí... No... El detalle es que como eso allí nosotros no decidimos Esa es ella... No... Ok, ok... Sí, sí... Espérenme... Espérenme... Ella sí dice que sí... Obviamente... Van a ir ustedes... Obviamente... Pues sí porque... Vamos ahí todos... Ahí están... Vamos a la familia... Sí porque... Aclaro... Dije... Nos compraron un coctel de concha... Puede ser amigos... Pero ustedes por ahí... A ver... A ver... A ver... Pues sí... Pero qué más le gusta de ella... O sea... Qué es lo que más le va a decir... Porque yo no la veo a ella tan todavía... Convencida... Que se diga... Es que... Es que tiene que convencérsela... Para que ella... Por lo menos se fije en ustedes... ¿Alguien te diría que no? No... Mi amor... Y así como enamoramos a los salvadoreños... Hijo... No... Es que como enamoramos a los salvadoreños... Anda a comprarte unas flores... Hijo... Es que... El salvadoreño es esperado... No... 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 Pero los salvadoreños... No... No... La alarma... La alarma... La alarma... Acérquese más... Hijo... Ahí... Acércate más... Hijo... Por allá... No le vas a hacer nada... No le vas a comer... No le vas a comer... No le vas a comer... No... Ok... No le vas a dejar hablar... Siga pues... Tenemos los lados... Vamos... Tenemos los lados... Culebra era... Pero estaba chiquita... Oiga... La alarma le está sonando... Ya... Siga... Allí... Mira... No... Soy humilde... No... Soy humilde... Me está echando a ver aquí... Que soy humilde... No... Este hierro... No... Oiga... Si... Pero en una forma... Más... Mira... Fuera peor... Y se le declararon... Hombre... No le quiero declarar... La casa... No le quiero declarar... No le quiero declarar... No le quiero declarar... No le quiero declarar... Si... Ojalá, no haya que decir el chichi... Porque... Pues... Usted sabe... Ojalá... Ponga nervioso... Por... Estoy haciendo eraciones... Ahora que me haya que decir... Dejed... Pero hay que cruzar los dedos... Es bueno... No te he declarado... Tengo quien me ha cre whats us up... Después de dejarlo... ella ya esta haciendo oracion tambien yo la llevo y le tengo fe tiene palabras está mal de ella está mal de ella uy hoy si ah no yo me quito para que van a ir conmigo a una cena romántica con palabras de tus padres oh no hay de venado no hay de venado solo de Kuzuko gracias Jay por las oraciones que estaba haciendo gracias le agradezco le agradezco las oraciones agárrenlo agárrenlo no nos vaya a ir no nos vaya a ir para el barranco pero si tienes un cariño como amigo mejor pues si como amigo me voy a ir a la garita jajajaja si vaya pues para donde va esta bien esta bien esta bien esta bien esta bien dile que saque el lazo que no hay por son jajajaja no quedo hay nada entonces no no por favor al titulo de este video le ponen bateado como se siente ya quedo peor este nombre ya quedaste peor en la boca yo sea que le destrozaron el corazón chichi se lo destrozaron bien como dicen que la mujer es muy ingrata jajajajaja lo destrozan a uno pero fíjense que uno lo permite jajajaja Allá vamos para el tanque. No, no, no graben por favor. Son cosas que pasan en la vida. Crecemos, aprendemos. No te preocupes. La mía es donde te quiere. Yo por eso le dije al chichi, para que no se sintiera tan así, porque si ella le decía que no, pues ya lo estaba advirtiendo. Pero mire, se siente bastante mal. Uno de los mejores amigos, ¿qué le dice? Ajá. Mi amor. Nunca dice que no. A la vaca. Una vaca. La sole. Ya no tienes nada que te quede en la vida. Vámonos. 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 Me duele. Me duele verlo. Me duele verlo. Ya le digo. Lo grábele. Y él con las cajas. Vámonos. 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 No. Eso es duro. Y la pitufina ya ha hecho algo así. Ya ha hecho algo así. Ya ha herido el corazón así. Varias veces. Ay. También. Por ahí anda una víctima. No. No. Él lo andaba viendo allá. No, no. Él no sabe nada de lo que él quiere. Sí. Vaya. 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 Ajá. Si había, pues si no, a veces es mejor pues. A lo mejor no rodear las cosas. No, pues porque si no resulta hacer más daño después. Pero ni en la fila te puso. Pero ni en la fila quedó. No, pero así es la vida y hacía una cosa y la vida debe continuar, ¿no? Así es. Pero no hay orejas, pues. Allá viene la pata del elefante. La pata de acá ya. Bueno, vamos pues. No, solo porque le ves los pies. No, no va Cesarín, que bárbaro. Porque ella es su amigo. No, que bárbaro. Como él la está desquitando. Porque le vio los pies, algo así grande. Pues si, pero él es todo de grande pues. No, tranquilo, tranquilo. Pues si. Bueno, entonces, continuamos. Así es. Caminamos, caminamos. Bueno, entonces sí. Vamos a dejar este otro video y vamos a continuar. Aquí ni de atrás. Aquí de Acucucho. Acucucho aquí. Otra vez. Ay, ya le gustó. Pero ahí va a querer que la traiga el mismo. Va a querer que la traiga el mismo. No, 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 no. Mejor camino. No, 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 no. Uno más. Uno más. No. No, no. No, lo que pasa es de que. No hay bromas. No hay bromas ese. Tranquilo, tranquilo. Bien bonito. Sí, hombre. Sí, hombre. Está bien bien chulada la verdad. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Está poli. Ah. Es que andamos buscando señal. Ah, sí. Espérate, guaypa. Espérate, guaypa. Vaya, conectelo. Dele la contraseña, de la contraseña. Está la sombrilla. Aló, ve que te viene por usted. Ah, acá habla. Ok. Aló, mamá. Ya voy yo. ¿Se le quebró la? No, pero ahí puede llevar. La señal siempre le llega. Donde quiera pongo el guaypa. Ahí lo puso. Vaya, ahí está. Bueno, y así vamos a dejar este otro video y vamos a continuar aquí.